La oferta de la Semana de la Chapa que arrancó ayer lunes 8 y se extiende hasta el próximo sábado 13 en todas las sucursales de Familia Barcomat. En este preciso momento estamos en la sucursal de Calle Carbó, el Industrial, que es la sucursal que se encuentra en el estacionamiento de la empresa y las mismas ofertas las podés conseguir en la sucursal de Diseño y Materiales de Calle Carbó, en Calle Francia que es el Metalúrgico y también en la sucursal Corralón de Almafuerte y Caputo. Hay porcentaje de descuentos muy destacados. Sí, correcto, tenemos descuentos hasta el 30%, van desde el 18% hasta el 30% dependiendo el producto. ¿Qué tipos de productos entrarían en promoción? En la Semana de la Chapa los productos que encontramos, por supuesto, es la chapa principalmente y también todos los productos accesorios que acompañan para el armado de un techo. En este caso pueden ser los perfiles para montar la estructura metálica, también sumamos todo lo que es hierro de construcción, tornillos autoperforantes y también las membranas aislantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!